Esta chica se casa por necesidad, sin saber que sería entregada a un dragón como un cerdo para el matadero. Elodie es la hija mayor de un lord cuyo reino es duro y desolado. Su pueblo se congela y están hambrientos. Muchos deciden marcharse. Por ello se ve en la obligación de buscar un esposo para Elodie, cuyo matrimonio sea beneficioso para su reino. No tardan en recibir noticias de la reina de Aurea, quien está interesada en que su hijo contraiga matrimonio con Elodie. El rey le da las buenas noticias a su hija, contándole que tendrá una flota de navíos y carruajes llenos de oro. Elodie, quien siempre ha deseado viajar, no cree en que sea razón suficiente para desposarlo, pero su padre le recuerda que no queda nada en las bodegas. El invierno se acerca y no resistirán, por lo que al final Elodie acepta hacerlo por su pueblo. Tiempo después se encuentra en medio del mar, acompañada de su padre, su madrastra y su pequeña hermana, Floria. Elodie se encuentra nerviosa, pues su futuro esposo es un extraño que pertenece a un reino del cual nunca había escuchado. Pronto atraviesan una densa neblina mientras el capitán les informa que se acercan a la costa de Aurea, cuando quedan impresionados por dos enormes estatuas de dragón. Por fin, la neblina se desvanece dejando al descubierto un hermoso paisaje. Al llegar a tierra son conducidos en carruaje y durante el trayecto pueden apreciar un reino próspero con vastas cosechas, todo lo contrario a su hogar. Al llegar al castillo son recibidos y conducidos hasta sus habitaciones, mientras observan cuán altas son las torres, con detalles y decoraciones lujosas por todas partes. Pero lo que más espera Elodie es que el príncipe al que conocerá sea gentil y educado. A ella se le da una habitación de las torres más altas para ella sola, con un balcón que permite ver todo el hermoso reino. Mientras aprecia la vista, ve a una chica en otra torre a quien sonríe para luego regresar al interior de su habitación. Cuando oscurece, vuelve a salir al balcón, pero esta vez no ve a la chica. En cambio, a lo lejos ve una pequeña luz proveniente de una cueva en las montañas. La mañana siguiente todos se presentan ante el rey, la reina y su hijo, el príncipe Henry. Y mientras el padre de Elodie va a hablar con la reina en privado, Elodie y Henry se marchan para empezar a conocerse. Caminando por los bellos jardines, Elodie le cuenta al príncipe lo duro y difícil que es el lugar de donde proviene, y que gracias a este matrimonio podrá salvar a su gente. Ella dice estar en paz, pues su felicidad es un precio pequeño por el futuro de su pueblo. Al príncipe le sorprende escuchar hablar a Elodie, ya que la carta que recibió de ella previo a su llegada resultó ser más romántica. Entonces, ella le explica que esto se debe a que su madrastra le dictó la mayor parte. A sus espaldas, dos guardas lo siguen a un par de metros, y Elodie le pregunta si siempre lo siguen tan de cerca. El príncipe sonríe y menciona que por lo general suelen estarlo aún más. Elodie comprende que es agotador, pero recuerda haber visto unos caballos sin vigilancia en los establos, así que convence al príncipe para escapar. Ella resulta ser muy buena cabalgando, algo que impresiona a Henry, y le cuenta que su madre fue quien le enseñó. Por otra parte, la reunión de la reina con el padre de Elodie finaliza. La reina parece complacida, pero al salir el padre de Elodie, su rostro parece ocultar algo. Su esposa le pregunta si la boda sigue en pie. Este le informa que sí, y que habrá más oro del que llegará a imaginar. No conforme, le pregunta por qué tiene ese semblante, y este le asegura que no pasa nada. Elodie y Henry continúan su conversación, y ella le cuenta lo que vio la noche anterior en la montaña. Y este le cuenta que lo que vio fue una antigua ceremonia, o más bien una de tres, las cuales son importantes para su familia y para todo el reino. Explica que son para honrar a sus ancestros, y que por eso su madre eligió esa fecha para su boda. Luego le confiesa a Elodie que su mayor deseo es salir del castillo y recorrer el mundo. Elodie comparte el mismo deseo, y le cuenta que desde que tiene memoria, anhela explorar las tierras lejanas y que tal vez un día lo hagan juntos. Por otra parte, su madrastra, aún preocupada por el semblante de su esposo, va a hablar con la reina quien se encuentra haciendo todos los preparativos. Ella elogia su buen gusto e intenta entablar una conversación para conocerle mejor. Su padre fabricaba la mejor cuerda de la ciudad. Ahora ella es la esposa de un lord, pero la reina le recuerda que no hay que ignorar sus puestos. Le hace ver que su familia necesita fondos, mientras que la de ella necesita una novia. Pero eso no significa que necesiten más familia. Al anochecer, Elodie se encuentra con su hermana probándose las joyas que usará la mañana siguiente para la ceremonia, cuando su madrastra entra sin tocar la puerta. Ella dice reconocer que no han sido tan unidas, pero trata de explicarle que esa boda es una equivocación. Elodie no entiende, y ella le explica que no confía en esas personas. Pese a haber sido cautivada por el lugar, admite haberse equivocado, y aunque ellos sean de la realeza, no los vuelve buenas personas. Su padre se rehúsa a tocar el tema y cuando ella intenta decir sus preocupaciones, este la detiene. De improvisto aparece su esposo solo para llevársela con él. La mañana siguiente, Elodie, con ayuda de varias mujeres, se coloca el vestido conformado por varias capas. Esto incluye una especie de daga y una esfera que serán de suma importancia más adelante. La ceremonia transcurre con normalidad. Ambos se colocan sus respectivos anillos, se dan un beso, y luego de que Elodie reciba su corona, la reina la presenta ante todos como su nueva hija y princesa de Aurea. Más tarde se despide de su familia para luego subir a un carruaje junto a su esposo. Al marcharse, ella le pregunta a Henry a dónde se dirigen, y este responde que irán a rendir homenaje a sus ancestros. Elodie es llevada hasta la cueva de la montaña, donde se encuentran con varias personas cuyos rostros están cubiertos por máscaras. La reina también se encuentra presente y es quien le da la bienvenida entregándole una moneda de oro. Ella menciona que por generaciones ha sido su tarea y deber proteger a su pueblo, que el precio es alto pero también la recompensa. Esa noche, Elodie se unirá a una larga línea de mujeres que ha ayudado a construir el reino. Cuando sus ancestros tomaron posesión de esa isla, descubrieron que no eran los únicos habitantes. Una criatura sedienta de sangre ya moraba allí, la última de su especie. La bestia dejó su guarida y se dirigió a la aldea, así que el rey reunió a sus soldados para vengar a su pueblo. Pero su acero no fue rival para el monstruo y cada hombre sucumbió, todos menos uno. La bestia obligó al rey a ofrecer a sus tres hijas amadas para que la isla fuera compartida. Él adoraba a sus hijas, pero su deber hacia sus súbditos era mayor y entonces se hizo un pacto. Las tres princesas sucumbieron en las entrañas de la bestia y el reino floreció. Esto es narrado por la reina mientras atraviesan un corto puente hasta llegar a un altar lleno de velas. Henry extiende su mano y es cortado dejando una fina línea de su sangre. Luego es el turno de Elodie, quien siente un dolor cuando la daga corta su piel. Luego, Henry posa su mano sobre la de ella. Este sacrificio se conmemora con cada generación, una tradición que se remonta siglos atrás. Un legado de honor y deber que ahora hereda a Elodie al tener en su mano la sangre real. La reina le dice que para asegurar que el reino prospere por siempre, deberá lanzar el oro hacia el abismo. Elodie no ve nada de extraño y la lanza. En ese momento, la reina indica que la ceremonia se ha completado y que pueden regresar. Henry carga a Elodie sobre sus brazos y le pide que cierre los ojos mientras atraviesan el puente. Sin embargo, a la mitad se detiene y en un susurro le pide perdón. Elodie se da cuenta de que algo anda mal cuando Henry la arroja al abismo. Ella grita mientras caen sobre varias ramas hasta impactar con un tronco y quedar inconsciente. Despierta minutos u horas más tarde. Su rostro tiene rasguños y con dificultad se levanta. Asustada, grita pidiendo ayuda pero no parece haber nadie más que ella. Con una mezcla de enojo y miedo intenta escalar pero solo consigue caer y lastimarse más de lo que está. Observa con más detenimiento y se percata de que hay cosas ahí que no le pertenecen. Y se da cuenta de que ella es el sacrificio al que se refería la reina. En ese momento se escucha un ruido y a sus espaldas ve una luz. Atravesa un pequeño túnel y se da cuenta de que es un pájaro en llamas. Elodie lo lamenta cuando de pronto llegan decenas, tal vez cientos de aves quemándose. Hasta que la caverna queda iluminada por sus cuerpos en llamas. Pero lo peor está por venir. Elodie escucha un gruñido que le haría la sangre de cualquiera. Y al levantar la mirada ve a un enorme dragón. En realidad es una dragona porque al hablar su voz revela ser la de una hembra. Elodie no duda en correr y ocultarse pero no parece tener escapatoria. La dragona le obliga a decir su nombre y ella con dificultad se lo dice y le pregunta qué es lo que quiere. La dragona responde que quiere que los de su especie paguen. Y menciona que el aroma de la realeza está en su sangre. En ese momento Elodie comprende por qué tanto Henry como ella se vieron forzados a cortarse y luego unir sus manos. Pero eso ya no importa. Ella corre antes de que la dragona escupa una ráfaga de fuego. Llega hasta un túnel y descubre el cuerpo inerte y quemado de la chica que vio en su balcón el día de su llegada. El dragón se acerca y descubre un orificio por donde intenta escapar. Pero la estructura de su falda impide que pase. En ese momento el dragón vuelve a escupir fuego. Por suerte Elodie consigue deshacerse de su armadura y pasar por el orificio. Aunque no sale ilesa del todo. Parte de su pierna ha sufrido quemaduras y ella no puede impedirse gritar. La dragona no puede atravesar el pequeño orificio pero esto no le molesta. Parece divertirse como un gato persiguiendo a un ratón. Cuando se queda sola Elodie saca la daga y la utiliza para cortar una tira larga de su vestido. La cual utiliza para cubrir sus quemaduras. Luego toma la pequeña esfera y con el fuego del dragón la enciende para usarla como una lámpara. Caminando llega hasta una abertura estrecha donde se arrastra buscando una salida. De pronto se desliza quedando atascada. Hasta que su vestido se desgarra más de lo que está y cae de bruces sobre el suelo. El fuego de su esfera se apaga. Pero Elodie ve con asombro unas luces que llaman su atención. Por ello no se percata de que camina hacia otro abismo hasta que por poco cae. Este se interpone entre ella y su intento de escapar. Pero al recordar las falsas promesas que le hizo Henry se arma de valor y salta. Aunque no lo suficiente. Elodie se resbala hacia una caída inevitable. De no ser por un adorno del vestido que queda sujeto a una abertura de la roca. Lo suficiente para que logre aferrarse con su daga. Con gran determinación consigue llegar al otro lado y al acercarse puede ver que la luz proviene de unos gusanos. A ella se le ocurre otra idea y toma otro pedazo de su vestido para luego llenarlos de estos gusanos. Y así poder iluminar su camino. Adelante se encuentra con un estanque. Ella no duda en arrodillarse y tomar un poco de agua pero resulta ser asquerosa. De arriba cae agua limpia y Elodie se coloca debajo con los ojos cerrados para beber gota por gota. Esto le impide ver que al otro lado aparece la dragona. No es hasta que el fuego derrite el hielo que se percata justo antes de ser aplastada. Elodie corre rápidamente hasta caer por una abertura. Ahí ve algo peculiar. Una nota escrita en la pared. Esta indica que el lugar es seguro y que la dragona no la alcanzará. Luego encuentra el nombre de varias mujeres escritos en una pared. Mientras se pregunta si alguna pudo escapar. Cansada se quita el vendaje pero su quemadura no luce nada bien. Aún así intenta dormir un poco. En su sueño Elodie ve a varias chicas en ese lugar. Unas rezando, otras escribiendo en la pared y otras sufriendo por sus quemaduras. Despierta sobresaltada solo para descubrir que varios gusanos se han adherido a su pierna. Con un poco de asco las quita hasta percatarse de que estas han sanado sus quemaduras. Entonces se levanta aún más decidida a encontrar una salida. En otra pared encuentra un mapa que indica la entrada de la cueva. La cual lleva a la caverna de las aves. Luego a través de un túnel que llega hasta el agua con los gusanos brillantes. Abajo de eso es donde se encuentra Elodie. Para escapar deberá continuar y encontrarse con tres caminos. Ella deberá elegir el de en medio. Luego escuchará música hasta encontrar unos cristales que deberá escalar y luego será libre. Acompañada con la luz de los gusanos atraviesa la oscuridad y no tarda en escuchar la música. Para luego llegar hasta los cristales de donde llegan los rayos del sol. Ahí se encuentra con la corona de una chica que logró salir. Y Elodie no duda en desgarrar su vestido para proteger sus pies y sus manos de los filosos cristales. Con ayuda de la corona inicia a escalar. Cada vez parece estar más cerca de ser libre mientras desde abajo es observado por la dragona. Con gran esfuerzo logra llegar hasta arriba. El aire acaricia su rostro hasta que ve hacia abajo y se lleva una decepción. No hay salida. O al menos no caminando. Elodie se derrumba y llora. Pero de pronto escucha el relincho de un caballo. Y al ver hacia abajo ve a varios hombres acercándose. Grita pidiendo ayuda pero de la nada aparece la dragona. Ahora sí dispuesta a finalizar su juego. Elodie solo alcanza a ver escrito en la pared no hay escapatoria y a su lado el esqueleto de victoria. Ese es su final piensa. Pero una voz grita su nombre y esto interrumpe a la dragona que de inmediato va a ver quienes son los intrusos. Los hombres que Elodie vio anteriormente resulta ser su padre. Acompañado de dos caballeros y un temeroso guía. Escucha que la llaman y se apresura a seguir la voz. Pero en su camino se encuentra con algo curioso. Varias reliquias de oro esparcidas alrededor de tres crías de dragón sin vida. Siglos atrás el rey acompañado de sus guardias llegó hasta la guarida de la dragona. Dentro encontró a sus crías recién nacidas y no dudó en eliminarlas. La dragona incineró a los guardias pero a él no. A él lo castigó con el mismo dolor que él le causó. La dragona no tarda en localizar a los caballeros y aplastarlos como cucarachas. Su padre se dispone a enfrentar a la criatura pero ésta lo levanta del suelo con su cola. Perdiendo la espada de sus manos. La dragona puede oler y saber que Elodie los observa. Por ello le ordena al padre de ella llamarla. Él confiesa haber cometido un error. Pues decidió cambiar la vida de su hija por el bien de su pueblo. Creyó que podría tomar el oro y vivir con su elección pero no fue así. Y en un intento de compensar su error le ordena a su hija que no se muestre ante la dragona. Escuchar esto la molesta aún más quien lo lanza al suelo y coloca sus garras sobre él. Atravesando su armadura como mantequilla y haciendo que grite de dolor. Elodie intenta taparse los oídos pero los gritos son tan fuertes que su sollozo es escuchado por la dragona. Ésta deja al hombre de lado y comienza a buscarla hasta que otro sonido llama su atención. Es el guía que apenas vio aparecer al dragón no dudó en esconderse. La dragona se marcha y Elodie aprovecha para acercarse a su moribundo padre. Este aprovecha su último aliento para indicarle que use las cuerdas para escapar. Y que se reúna con su madre y su hermana quienes la esperan en el barco. Por último le pide perdón. Elodie le da un beso en la frente y su padre cierra los ojos para siempre. La dragona no tarda en encontrar y aplastar al guía. Cuando descubre a Elodie subiendo por la cuerda. Vuela lo más rápido que puede hasta ella y lanza una ráfaga de fuego. Sin embargo ella consigue salir. Afuera se encuentra con tres caballos y toma uno. Pero la dragona es más rápida. Sabe que la alcanzará. Así que deja que el caballo se vaya mientras se oculta bajo unas rocas para no ser vista. La furia de la dragona es tanto que escupe fuego hasta que oscurece el cielo. Esto es visto de lejos por la reina. Quien segura de que Elodie escapó llega hasta el barco para llevarse a Floria. La mañana siguiente el cielo luce despejado. Y Elodie se dispone a marcharse cuando aparece su madrastra montada en un caballo. Esta le da la terrible noticia de que se llevaron a su hermana y ha llegado ahí con la intención de rescatarla. Pero Elodie conociendo la guarida de la dragona por dentro decide rescatar a su hermana ella misma. Floria es llevada hasta la cueva. La reina le pide su mano a Henry pero este se niega alegando que solo es una niña. La reina no se detiene y corta su propia mano y la de Floria para luego tomarla. Con la sangre compartida la arroja del puente. Elodie llega en su caballo. Sube lo más rápido que puede pero su hermana ya no está. De pronto escucha gritos y no duda en bajar. Conociendo el camino no tarda en descubrir dónde se encuentra su hermana. Prepara una distracción que llama la atención de la dragona y aprovecha para intentar escapar con su hermana. Sin embargo esta se lastimó la pierna al caer y la dragona no tarda en descubrir el engaño. Elodie no tiene más tiempo así que le ordena a su hermana ocultarse. A su regreso la dragona descubre que Floria no está y es sorprendida por Elodie empuñando una espada. Ella intenta explicarle que no es descendiente de las personas responsables que acabaron con sus crías. Sin embargo la dragona no escucha y lanza su fuego contra Elodie haciendo que caiga al agua. Al salir tiene quemaduras en su pecho y aunque intenta escapar es atrapada por las enormes garras de la bestia. Al sentir un dolor agudo saca la daga que ha llevado todo este tiempo y apuñala a la dragona en el ojo. Esta la suelta y Elodie recupera su espada. Ambos están frente a frente y en un audaz movimiento clava la espada en el pecho de la dragona. Elodie es arrojada por los aires y con dificultad logra levantarse. Las pisadas de la dragona provocan que el polvo se levante y choque en las paredes. Pero Elodie descubre un lugar en donde el polvo regresa. En ese momento tiene otra idea. Se da la vuelta y le grita a la dragona que la queme. Esta no lo duda pero Elodie es rápida y se aparta. Haciendo que el fuego regrese a la misma dragona quien cae al suelo. Elodie recupera su espada y mientras camina hacia la bestia le muestra la cortada de su mano. Le explica que su hermana también la tiene. Y así es como le hacían creer que todas las chicas eran de la realeza. La dragona acepta su final y Elodie alza la espada para clavarla. Pero no le da la bestia sino la clava en el suelo. Cansada de que le digan qué hacer toma a varios gusanos brillantes y los lleva hasta la dragona. En el reino está a punto de celebrarse la tercera boda con la tercera princesa. Pero esta es interrumpida por la llegada de Elodie. Esta les da la oportunidad a todos de correr. Algunos le obedecen hasta que el dragón aparece y por fin tiene su tan anhelada venganza. Tiempo después Elodie regresa a casa junto a su hermana, su madrastra y una dragona.